Regresamos a Despierta con CDN y qué bueno que ustedes continúan con nosotros. Hoy hablamos de educación y qué bueno que podemos contar con Juan Manuel Medina porque no podíamos dejar de hablar de cuáles son las principales y mejores herramientas para que los niños y los padres puedan mantenerse conectados a fin de que todos los niños puedan tomar las clases que les toca ahora de esta forma virtual. Cuáles son las mejores laptops y aún a costo asequible cuando el bolsillo esté en crisis. Eso nos va a contar Juan Manuel. Juan Manuel, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, muchísimas gracias, Yoliza. Un placer estar como cada viernes por acá. Un saludo a todos los amigos televidentes. Y tú diste exactamente en el clavo, en estos tiempos de pandemia donde las personas están en sus casas tratando de estar encerradas, con estas crisis económicas que es evidente y clara, nosotros requerimos una conectividad, requerimos avanzar, requerimos utilizar equipos necesarios para cumplir con esos requisitos como es la parte de la educación virtual. Entonces, por eso hemos traído este tema el día de hoy. Educación virtual, las mejores laptops a un costo asequible aquí en República Dominicana. ¿Por qué? Porque a veces queremos comprar un equipo, pero es totalmente costoso, a unos precios a veces absolutamente ridículos. Y entendemos que con algunas configuraciones, con algunas características, se puede cumplir con esos requisitos para que los estudiantes, ya sea lo de básica, media, lo de carreras universitarias, lo de postgrado, puedan acceder y cumplir con sus clases virtuales. No sin antes mencionar nuestras redes sociales, para que lo agreguen Medina Costa en Twitter y Medina Costa 1 en Instagram. Lo primero que quiero mostrar es que hay que entender que para cumplir con estos requisitos para la educación virtual, se requieren cuatro pasos principales que lo hemos dividido de manera personal. Lo primero es la planificación. Deben de planificar, de diseñar un plan las instituciones educativas, los colegios, las universidades, conjuntamente con el Estado Dominicano, para que existan plataformas acordes para poder impartir esta docencia virtual. No todas las plataformas funcionan para este tipo de cosas. De hecho, se ha hecho camino al andar utilizando aplicaciones como, por ejemplo, WhatsApp y ese tipo de cosas. De hecho, hasta las redes sociales son buenas para la educación virtual. Pero no es verdad que un estudiante de bachillerato, por ejemplo, o de quinto o de primaria va a estar atento a una clase virtual a través del Instagram, ¿me entiende? O con una conversación con el profesor a través de WhatsApp siempre, cuando estas redes sociales ofertan tantas cosas para quitarle el tiempo a este estudiante. El segundo punto es la capacitación. No se puede pretender impartir una clase virtual cuando ni siquiera el docente tiene una capacidad de un manejo de estos recursos tecnológicos. Las instituciones académicas tienen que tener un compromiso con este tipo de situaciones. Y no solamente las instituciones académicas. Nosotros, de manera particular, debemos de hacer el esfuerzo para que esto funcione. El esfuerzo nosotros, los estudiantes, las instituciones académicas y el Estado, porque hay que ayudar al Estado. Lo tercero es la conectividad, señores. El Internet normalmente no llega a todos los puntos. Es necesario de que exista plan, como están haciendo algunas compañías telefónicas de República Dominicana, como por ejemplo, claro, está haciendo acuerdos con las universidades para ofertarle a sus estudiantes Internet gratuito. Por ejemplo, hubo un acuerdo con la Universidad Autónoma de Santo Domingo de que se le van a ofertar planes totalmente económicos a los que sean docentes y estudiantes de la Universidad Autónoma. Y a algunos estudiantes se le dará hasta seis meses de manera gratuita de esa factura del plan de Internet. Y lo tercero, los equipos. Equipos que tengan cierta configuración que funcionen. Por ejemplo, es necesario una cámara, es necesario que tenga buena memoria, un disco duro que almacene cierta información y que no se le vaya a dañar cuando está haciendo su trabajo. Y por eso vamos a mencionar la primera. De hecho, hemos organizado algunos renglones y que van desde 9 mil pesos hasta 20 mil pesos. Si quieres este listado completo, recuerda agregarnos a las redes sociales Medina Costa en Twitter y Medina Costa 1 en Instagram. Y puede ver el video en el canal de YouTube de CDN. Bien, entonces comenzamos con la primera. Lenovo 100E, desde 12 mil pesos. 4 GB de memoria. Se puede actualizar porque es una memoria expandible de DR4. 11 pulgadas de pantalla. Disco duro de 64 GB y con cámara. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de dispositivo se puede utilizar para cualquier tipo de responsabilidad académica. Seguimos con la otra. Lenovo 130S, 12 mil pesos. Normalmente hay personas que quieren computadoras un poquito más grandes. Esta le funciona excelente y es súper ligera. Con un disco duro de 64 GB, con Windows 10, puede utilizarla para todo este asunto de educación virtual. ¿Por qué? Porque se conecta en su computador, utiliza el paquete de Microsoft Office y puede tener esa interactividad con el docente. Hay otra que es un poquito más robusta, que tiene un disco duro de 128 GB, tiene Windows 10, un monitor de 11.6, 4 GB. Lo mejor del caso, que el asunto de la pandemia ha obligado a muchos sufridores a ofrecer el servicio de delivery. ¿Qué quiere decir? Si usted necesita uno de estos equipos, se lo llevan a la puerta de su casa con un costo mínimo y usted ve el equipo, entiende que muchos de estos son refurbished, o sea, readaptados, recondicionados. Y si usted entiende que reúne las condiciones necesarias, le paga directamente al delivery o hace una transferencia. También entienda algo, que la mayoría de estos equipos, estos sufridores, le dan una garantía. Normalmente se la dan hasta de tres meses. Si en tres meses usted ve que ese equipo no le ha dado problemas, no le va a dar el número al tiempo. Y para ir cerrando, está la Lenovo S340 con 4 GB de DDR4, 15.6 pulgadas de monitor, 1 TB de disco duro, y Windows 10 con un procesador y 3 a 2.1. Este tipo de equipo lo puede encontrar en República Dominicana y le hacen los envíos hasta el interior del país. Si quiere este listado completo de absolutamente todos los equipos, que van desde 9 mil pesos hasta 100 mil pesos, recuerde seguirnos por las redes sociales del canal CDN y nuestras redes personales, Medina Costa en Twitter y Medina Costa 1 en Instagram. Bien, querida Yulisa. Juan Manuel, muchas gracias. Gracias, muy completo. Ahí el que no compra la computadora, pues ciertamente porque no siguió despierta con CDN o porque no busca la cuenta de Juan Manuel Medina. La gente va a necesitar de estos consejos para poder iniciar de una manera correcta un año escolar, que aparentemente será 100% virtual. Juan Manuel, gracias.